muy buenos días muy buenos días como estamos todos como están feliz día feliz sábado 5 aquí vamos aquí a patadas estamos tratando de hacer una carga a una una maravita y mechanguito y vamos rumbo a perris 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 california perris y qué bonito qué bonito es lo bonito dijo que estaba mirando algo bonito saludos para todos un abrazo fuerte para cada quien cada cual saludos mi colinilla hasta me parece que a pasco pasco washington como está amigazo a todos los que me toman su apreciado tiempo para mirar estos pequeños veritos muchas gracias amigos gracias por sus buenos comentarios por suscribirse a mi canalito que no es un canal grande es un canal tipo pulgarcito pequeñito y a tiro ahí nomás sumo lo que yo puedo lo que yo voy aprendiendo a subir que no es gran cosa ahí nomás bendiciones para todos quiero saludar a todos los que me acuerdo ahorita aquí a maribel la jalisciense y su esposo Rubén me fue que se haya pedido a Rubén como está amigazo feliz día y sábado martín el mexicano martín el viejón escondido como está amigazo el tío cucurrucucú el tío rafita el amigo Ubaldo García Humberto Valencia como está amigazo como está a Susy Efraín hasta Bakersfield como está mi amigo mi gran amigo Ismael Troncoso Aventura como está amigo a Rubén García colega del volante Armando Armando Rodríguez como está amigazo pues nada aquí vamos miren un poquito de está un poquito tarde pero tarde no me gusta empezar a trabajar pero a ver si no se puede estar temprano no hay no hay no hay no hay no hay no hay no temprano hay que estar tarde no es muy tarde pero ya salió el sol saludos para Alejandra Fierro como está Marta A Costa Texas Teresa y Don Alberto como están mi familia Johnny de la camarita como está amigo Roxana como están Roxana y familia algo así su canalito y a tía Olivia como está como están todos a mis sobrinos allá para Manzanillo Jesús Mendoza David Magaña Tijuana sobrino sobrino Mendoza a todos los Mendoza para que no se sienta ninguno mi hermana Cristina por Michoacán como está si le ganas si le ganas carnala ya no quedamos muchos quedamos tres acuérdese hay que echarle ganas tenemos que irnos de este planeta de este mundo si le ganas carnala si le quieres si le aprecia aquí andamos echándole patadas hasta que no me dé licencia que nos acabe la cuerda como dijo el trompo y aquí andamos todos los días gracias a Dios vamos casi llegamos aquí a la ciudad de Perres pues un saludo para la señora Doña Lupe Cocinas y Fronteras Norma Bonilla Taller en Tu Nevada como está señorona mi amigo Zacatecano Apple Apple anda de vacaciones el señorón disfrute su vacación amigo familia el gato Jarocho como está Orange County Sheppard Rams Carson City como está gran amigo cuídese feliz sábado a Ramón Uribe a North Long Beach Ulises Long Beach familia como están aquí me mando saludos me mando saludos saludos a los que recuerdo a los que me acuerdo ahorita al instante se me va la memoration se me va la mente ahorita en el instante pues un saludo para todos a todos los que me faltaron a todo mundo en general todos un abrazo se la pasen un buen bonito fin de semana para todos que lo disfruten que lo gocen hay que vivir el día como que no sabemos si es el último hay que vivir el día lo más mejor que se pueda esta vida es larga al final es corta parece que no era larga pero al final no se sabe ni a qué horas es muy corta saludos don chori carmelo familia ahora si me voy a poner seriamente a mandar saludos bien a tomar toda la información de cada cuna y cada cual va a ser una lista para mandarles un fuerte abrazo a todos en general a todo mundo que se les estima que nos aprecia gracias por suscribirse a este pequeño canalito y por mandarle por mandarles like y mandarles mensajitos gracias por saludar a mi nietecita Adalín Andrade muy agradecido muy agradecido muy agradecido como decía Pedro Vargas muy agradecido muy agradecido muy agradecido bueno perdón se me quedó Pedro Vargas un instante soy yo y aquí aquí estamos al millón y pasadito al 120 pasadito que onda mi amigo José Tiburcio como está hasta Mayworth Oakland San Francisco por ahí a Román Arci hasta por allá para Fairview como están todos aquí andamos echándole patadas amigazos echándole patadas nos queda de otra amigazos ahí miramos vamos al ratoncito dijo el ratón como dijo el ratón el ratón dijo el queso el ratón quiere queso miren que bonito es lo bonito porque en verdad es bonito pero si está feo pues está feo pero aquí está bonito miren nomás que bodegotas amigos esta es la bodega de Targets es una bodega nueva que van a abrir aquí en Perris en Moreno Valley es un bodegón es un bodegón allá está miren ahí dice Targets no sé si acaso van a ver esta bodega la acaban de todavía no la ya la van a inaugurar se llama la bodega de Targets para que vayan y digan mi fantasma de Durango de las calles Durango que onda mi Alex Sander cuídese mi amigazo échale patadas a su música a sus canciones perronas que canta me gusta como canta amigo échale mi fantasma de Durango cañas tú Durango adiós adiós bye